¡Hola mis queridos Keatubers! Hoy estoy muy emocionado porque por fin les puedo explicar cómo usan las barras de Toldo. Yo sé que soy muy generosa de compartirles mi gran sabiduría automotriz, pero no es nada, no tienen que agradecérmelo. ¡Así que empezamos! Paso 1. Acomoda la barra entre los hieles. Paso 2. Fíjate que esté bien sujetada. Paso 3. Para que no ande bailando, usa sus tornillos. Y paso 4. Ponle la tapa y cierra. ¡Ven! ¡Sencillito! Ahora hagan lo mismo pero con la segunda barra. ¿Alguna pregunta? ¡Más fuerte! ¡No los oigo! ¿Qué? ¿Quieren otro pilón de oro? Bueno, se los voy a dar. También pueden colocarle el portabicicletas. Por eso traigo mi casco puesto. Ahora viene el pretexto para no hacer ejercicio. ¡A darle! Pero like, ¿eh? Y no dislike. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!